Esto que le voy a comentar a continuación es aún más indignante que un sujeto a quien sin censura exigiéndonos ver violencia, contenido sexual y etcétera. Mucho más indignante, más encabronante. Usted sabe perfectamente quién es Tomás Herón de Lucio, ¿verdad? Tomás Herón de Lucio, este funcionario priista que en tiempos de Enrique Peña Nieto estuvo a cargo de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. Un tipo que fue captado torturando personalmente, personalmente a personas, vale la redundancia, a supuestos testigos involucrados en el caso. Así fue grabado, él está grabado. Y que cuando vio que iba a enfrentarse a la justicia, decidió irse a Israel, sitio, país con el que México no tiene ningún tipo de intercambio para extradiciones. Y desde ahí, pues, se hizo muy muy feliz. Si usted no lo sabe, el tipo estableció un negocio ahí, una tortillería en Israel. El gobierno de Israel se niega a extraditarlo. En meses recientes, el subsecretario de seguridad, el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, viajó hasta Tel Aviv, ahí en Israel, para tratar de convencerlo que se entregara. Y ahora, el muy cínico de Tomás, del perista Tomás Cerón de Lucio, dio una entrevista a un medio israelí en la que tacha, eso está muy grueso, eh, tacha a Encinas de ser un ingenuo por intentar convencerle de que regresara a México, y en el que les asegura que se ha reinventado. Mira, don David, no sé si puede, hay hasta nuevas fotos del tipo este. Ya, yo creo que ni vale la pena, porque como es fugitivo, don David, creo que ni vale la pena ponerle el recuadro negro en los ojos para que la gente lo reconozca y vea quién es. Le voy a mandar por ahí un vínculo donde usted podrá ver la nueva foto de este reinventado sujeto, ¿no? Porque, insisto, como es un fugitivo, pues, vamos, se le busca por la justicia mexicana. Ya no vale la pena que le pongan los, que existe esta la presunción de inocencia, ¿no? Porque se le busca, la justicia mexicana busca el tipejo este, entonces se lo va a mandar en estos momentos un link donde vienen fotos nuevas de este personaje. Porque, pues, puede salir, don David, que apareció en este medio israelí burlándose del pueblo de México, diciendo, pues, aquí yo, mire, estoy lucrando incluso con la mexicanaidad de todos, estoy lucrando con la idiosincrasia de todos, ¿no? Los mexicanos, al poner una tortillería y, pues, a ver quién me agarra, ¿no? A ver quién viene por mí, porque aquí estoy protegido, aquí en Israel. Imagínense lo que son las cosas. Le voy a compartir, pues, parte de dos notas que encontramos por ahí para, no sé cuál será la más indignante. Vamos a comenzar con esta, una nota que la jornada, pues, utiliza, me parece, desde AFP. Es una nota que publican hoy en la jornada. Dice, en medio del proceso que promovió el gobierno de México ante el de Israel para extraditar a Tomás Herón de Lucio, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, ofreció una, el tipo, está mal redactado esto, pero bueno, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal ofreció una entrevista al periódico israelí Yediot Aronot, en la que revela que el gobierno de ese país le extendió la visa y cuenta la forma en que se ha reinventado. Se trata de la primera vez que accede a conversar con algún medio informativo desde que se fue de México. En la publicación que fue titulada Cuesta a creer que esta historia no sea un episodio más de la serie de la serie Narcos, ¿qué hizo que el hombre que llevó a la captura del Chapo encontrara refugio en Israel? Que las imagines, es que esa es otra cosa. El tipejo este, Tomás Herón de Lucio, le dice al público israelí que él es un héroe, que gracias a él agarraron al Chapo. Y en la entrevista que le hacen ahí toda perfumada, mira ese, ese cabrón que está ahí en pantalla, ese, ese que según esto está reinventado, en la entrevista que le hacen ahí toda, toda mafufa y etcétera, que hasta le ponen, fíjese, este, este encabezado. Cuesta a creer que esta historia no sea un episodio más de la serie Narcos. ¿Qué hizo que el hombre que llevó a la captura del Chapo encontrara refugio en Israel? También, ¿eh? En contra de todas las reglas del periodismo. Mira, ¿qué encabezado es ese? No, pero vea cómo le, cómo le limpian el culo a este tipo con esta entrevista mafufa y, pues, asquerosa, cínica para todos los mexicanos, bueno, les digo, ¿no? Relata, según publican en la jornada, que ahora vive en Tel Aviv como propietario de un negocio de tortillas. O sea, mire, si usted no lo sabe, de las ciudades más caras del mundo, es Tel Aviv. De los países que tienen costos más altos en todo el mundo es Israel, ¿no? Pero no, o sea, es carísimo Israel, ¿no? Así, carisisisísimo las propiedades, poner un negocio, comprar comida, es carisisisísimo Israel, ¿no? Entonces, pues, uno dice, ay, voy a poner una tortillería en México. Fíjate todo, es caro poner una tortillería en México, ¿no? Normal, ¿no? Cualquier persona podría hacer su ahorrito acá y tratar de poner una tortillería. De hecho, hay un dicho que a mí me encanta comentar con usted. Uno no puede poner una tortillería si nunca se ha formado en la fila, ¿no? Ese dicho me encanta, ¿no? Porque exhibe, pues, las diferencias que existen entre los verdaderos usuarios de las... Ya no quiero entrar en situaciones ahí en cuanto a la lucha de clases y etcétera, pero el punto es ese, ¿no? Una cosa es poner una tortillería en México, ¿no? Otra cosa es poner una tortillería en Tel Aviv, en Israel. Mire lo que son las cosas, ¿no? O sea, así de grueso se reinvertó este sujeto. No creo que con tres pesos va a poner ahí una tortillería, ¿no? No, no, pues no, ¿no? Para nada, ¿no? Me imagino que fueron miles y miles de séqueles, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, es otra cosa. Le continúo con la nota que a mí me parece esto verdaderamente indignante. Indígnese conmigo, dice. Además, habla sobre el encuentro que tuvo en 2022 con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, el cual duró más de tres horas. Aseguró que la conversación fue grabada por investigadores privados. Según él, Encinas le dijo que sabe que no es culpable de los delitos de corrupción por los que fue interrogado por presuntamente recibir millones de dólares de empresas de inteligencia israelíes que, según las mismas denuncias, financiaron su fuga de México y actualmente su estadía en Israel. Siento que esta nota está medio mal redacta, con mucho respeto para los compañeros de la jornada, por supuesto, ¿no? Pero siento que le faltan algunas cosillas. Yo leí parte de la nota en inglés de este medio y más bien, como lo plantea Tomás Cerón de Lucio con el mayor cinismo, es que supuestamente Alejandro Encinas le dijo, fue a intentar convencerlo que regresara a México para enfrentar a la justicia y que este le dijo, bueno, no te preocupes, yo sé que tú no eres culpable, pero regresas y llegamos a algún acuerdo. ¿Cómo es? Pues vamos, como parte de la estrategia. Pues imagínese, si yo de pronto voy con la encomienda de regresar a Tomás Cerón de Lucio, no le voy a decir, oye, güey, vente conmigo porque te vamos a meter a la cárcel, ¿eh? No, pues voy a intentar convencerlo, decir, oye, güey, no te va a pasar nada. Tranquilo, vente con nosotros, te protegemos ahí, cualquier cosa, hacemos el criterio de testigo protegido. Tranquilo, tu criterio de oportunidad va a estar ahí listo para ti. Pues no le vas a decir, oye, güey, cuando te regresemos a México, te vamos a acapar y vamos a meterte en la misma celda que Emilio Lozoya o Austin. Y no, pues no, ¿verdad? Obviamente. Pero aquí están poniendo en esta nota como si verdaderamente, no estoy tampoco defendiendo a Encinas, ¿eh? Pero como si Encinas verdaderamente creyera en la inocencia de Tomás Cerón de Lucio. No, no creen en la inocencia, me imagino, de este sujeto. También lo que leía yo en la nota esta en inglés de este diario, que está publicado en hebreo, obviamente, ¿no? Hay una traducción en inglés. Es que ese encuentro en efecto fue grabado, pero dice Cerón de Lucio que se le advirtió a Encinas que estaba grabado el encuentro. Este encuentro fue grabado por investigadores privados. Estaría fantástico que, bueno, si ya en este ánimo que tienen ellos de mostrar toda la realidad, pues pudieran a conocer la grabación, ¿no? Pero mejor, ¿para qué das declaraciones ahí? Dice que reinventándote, si puedes usar la grabación. Y si en esta grabación saben, Cinas, que está grabado, pues no creo que haya algún problema, ¿no? Ojalá la den a conocer. Miren, por supuesto que todo esto tiene muchos asegúnes. Estas son las declaraciones del cínico priista este, que se está burlando todos los mexicanos, que están incluso utilizando nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, para sacar adelante un negocio suyo ya, mientras es prófugo de la justicia en este continente. Si Tomás Herón de Lucio se hubiera refugiado aquí en los Estados Unidos, bueno, pues yo dudo mucho que hubiera podido poner una tortillería, por ejemplo, aquí en Kansas City, ¿no? Por cierto, hay muy buenas tortillerías en Kansas City, Kansas. Hay una, me merece aquí también, en Kansas City, Missouri. Muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Ahí en Chicago no voy a dar el nombre, pero también hay unas tortillerías deliciosas y buenísimas, más que dudo hayan sido establecidas por criminales, prófugos de la justicia. Pero sí, Tomás Herón de Lucio se hubiera aventado a hacer un negocio de tortillera que en Estados Unidos otro gallo le cantara. Está en Israel, donde, pues, el gobierno de ese país lo protege, donde no haya acuerdo de extradición, donde, pues, a ver cuándo, nunca lo van a extraditar, ¿no? Y donde se está burlando de todos nosotros como mexicanos. Bueno, dice esta nota, mientras que sobre el caso de Yotzinapa, se afirma que en Sinas le expresó a Serón que de llegar a los tribunales es probable que sepa cómo demostrar su inocencia, pero que no era su intención meterlo preso. Insisto, ¿no? O sea, no es por defender a Sinas, ¿pero qué le vas a decir? Si tú quieres que regrese este cabrón a enfrentar la justicia, no le vas a decir, oye, pues, regrésate porque te vamos a chingar, ¿no? Porque te vas a enfrentar a todo el peso de la ley. Pues, ¡no! No le vas a decir, oye, seguramente vas a poder demostrar su inocencia, tu inocencia, cualquiera puede demostrar su inocencia, ¿no? No le mintió ahí. También se indica, dicen en La Jornada, que altos funcionarios israelíes dijeron a dicho medio que la posibilidad de acceder a la solicitud de extradición es muy pequeña debido a que la reunión se llevó a cabo en un restaurante y sin informar al Departamento Legal Internacional. Parte del contenido de la entrevista fue replicada en redes sociales por el doctor Bención, Telefus, especialista en políticas de seguridad y drogas, quien, en su lectura, el artículo es producto... Bueno, en su lectura plantea, no sé si te digo que esta nota está... El artículo es... Así dice, ¿no? El artículo es producto de un movimiento de relaciones públicas de las compañías de inteligencia y al que Cerón accedió a participar para solicitar la residencia permanente. A lo largo del texto se le describe como un perseguido político, como ex... Ah, esa es otra, ¿eh? Le digo, es que hay muchas cosas que hay que analizar directamente de esa entrevista. Cerón se maneja, como siempre, ¿no? Nega todo calderónicamente, como sus amigos. Y como sus amigos, dice que es un perseguido político. Ya ve que está de moda eso. No, no, yo soy perseguido político. Sí torturé. Sí fui un pinche corrupto con el PRI. Sí, me estoy burlando todos los mexicanos, pero soy un perseguido político. Aguas, ¿no? Soy un perseguido político. Así es lo que manejan. Y le decía, en la entrevista, el tipo se pone como si fuera el gran héroe mexicano que capturó al Chapo Guzmán, ¿no? Según esto, él fue el responsable de que capturara al Chapo Guzmán. Y es un héroe en México. Casi, casi, Tomás Cerón de Lucio nos dice, a ver, desde aquí, desde Israel, les exijo a los mexicanos que por favor me pongan una estatua ahí en Reforma y que en la placa pongan Tomás Cerón de Lucio, empresario mexicano, emprendedor mexicano en Israel, empresario del Nixtamal en Israel y héroe mexicano quien capturó al Chapo Guzmán. Y lo peor de todo es que le dieron bola con todo esto ahí en Israel. En este medio pedorro salieron a ponerle esta, este título, este encabezado verdaderamente asqueroso. Cuesta creer que esta historia no sea un episodio más de la serie Narcos. Miren, miren, además de todo, discriminándonos a los mexicanos, poniéndonos como si fuéramos todos narcos, ¿no? Como si toda nuestra cultura tuviera algo que ver con eso. ¿Qué hizo que el hombre que llevó a la captura del Chapo encontrara refugio en Israel? Todo mal. Todo mal con esto. Pero pues ahí está. Y ante la, esto busca en todo caso, como bien plantea, ahí sí, la nota, que Tomás Cerón de Lucio se lave la cara frente a las autoridades israelíes, pueda obtener su residencia permanente en Israel y ahí sí va a ser imposible extraditarlo. Imposible regresarlo a este continente. Si de pronto se hace residente permanente en Israel, ¿podrá después acceder a la ciudadanía israelí? Y ya como ciudadano israelí, como dice el viejo adagio, haya sido como haya sido, pero bueno, que como lo decía Calderón, haya sido como haya sido, no lo van a poder regresar a México, pero nunca. Nunca. Sí. Y pues ahí, Veneza se fue. Este es el que se burla de nosotros. Yo no sé si, si, si habrá algún tipo de final feliz en esta situación. Pues no, mire, el otro amigo de este señor, el que es, está acusado de ser un violador de mujeres, también amigo de Ricardo Salinas Pliego, se me fue su nombre, pero el tipejo es también se fue a Israel, ¿no? Hasta le iban a poner una calle al tipo este que está acusado de acosar y violar mujeres con su poder ahí, él trabajaba en TV Azteca y Fundación Azteca y no sé qué. Se me fue su nombre, no sé si lo tengan por ahí los compañeros y sepan, don David sepa a quién me refiero, la querida Diana, usted que nos ve y que nos escucha, se me fue su nombre, ese cabrón también se fue a Israel, ahí hasta le iban a poner una calle pero grupos activistas de feministas ahí en Israel no lo permitieron, qué bueno, porque mire, esa es otra cosa, ¿no? El público israelí no tiene ni idea de estos cabrones, pero les presentan estas entrevistas bien mafufas con encabezados bien mafufos y se van con la finta, ¿no? Römer, Römer, Andrés Römer, tiene usted toda la razón, ahí está, Andrés Römer, Pánzar Alejandro nos lo manda, Víctor Jesús García, muchas gracias, María G, H, Rocio Pá, bueno, ahí están todos, les agradezco que me digan, Andrés Römer exactamente, ese también sigue allá y a ver cuando, cuando regresa a que enfrenten las consecuencias de sus actos, pues no, muy fácil, no me voy a Israel y ya, y si pongo una tortillería, mejor. les agradezco que me